Están cordialmente invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche aquí en esta bella programación que es el programa Cadena de Vida. Conmigo se encuentra el apóstol David Guzmán y vamos a tratar el tema muy perfecto para la época, Seguir a Cristo. Es un privilegio poder compartir acerca de esta hermosa palabra, acerca de Aquel que se entregó y resucitó por cada uno de nosotros. Así que te invitamos a que te conectes y recibas para esta gran bendición. No te lo pierdas.